Intentas hacértela fuerte, tratando de demostrarte a ti misma que no lo necesitas, pero te debilitas. Tienes la capacidad de hacerte caer y hacerte olvidar lo fuerte que eres. Te sientas y hablas con tus amigas de lo mucho que lo odias y de lo estúpido que es. Luego te das la vuelta y lloras por las noches en tu almohada, por el dolor de extrañarlo. Pero déjame darte un consejo. No te preocupes, es normal. Todo es parte del proceso de aceptación y debes hacer lo necesario para superarlo. Yo sé que es difícil tratar de seguir adelante sin la persona que amas. Y también sé que es difícil hacer la transición de estar con el amor de tu vida todos los días a estar sola, en silencio, a pasar de todo a nada. Lo cuestionas a él y sus motivos, pero principalmente te culpas a ti misma. Te culpas por no amarlo lo suficiente o no amarlo como él quería. Pero la verdad es que él no te amaba como debió hacerlo. Él no valoró tu amor porque es egoísta. Él no te trató de la manera en que tú mereces ser tratada. Y no es justo que te duele el pecho y el estómago por su partida, mientras él sigue con su vida como si nada hubiera pasado. No es justo para ti, pero tú eres una mujer fuerte. Te enamoraste de un hombre que no merecía tu corazón. Y sin pensarlo, te entregaste sin medida. Así que sí, ahora te toca a ti. Es el momento de recuperar lo que es tuyo. Es hora de recuperar tu fuerza. Es hora de seguir adelante sin él. No sucederá de la noche a la mañana. Te tomará meses o incluso años para que vuelvas a creer en el amor. Pero te aseguro que lo vas a lograr. No te prometo que lo olvidarás por completo. Pero te prometo que podrás encontrar la felicidad. Podrás reír nuevamente. Sentir ese gran dolor en el pecho. Y perderlo. Él nunca te amó como mereces. Solo te hizo pensar que así era como debía sentirse el amor. Pero el amor no es controlar y restringir. El amor no es exigente y degradante. El amor no es mentir y colocar la culpa sobre el otro. Pero no, eso no es el amor. Y te mereces algo mejor que eso. Siempre lo has merecido. El dolor seguirá siendo profundo por ahora. Pero eventualmente desaparecerá. Te despertarás una mañana y él ya no será tu primer pensamiento. Te darás cuenta que ha pasado una semana y no has llorado. Comenzarás a sonreír sin ningún motivo. Te darás cuenta que has dejado de obsesionarte con revisar sus redes sociales. Y eventualmente serás feliz de no permitir que arrastre tu corazón. Te volverás más fuerte porque ya eres una mujer fuerte. Incluso en tus días más débiles. No lo necesitas a él. Realmente no es necesario. Y estás empezando a darte cuenta de eso ahora. Imagina dónde estarás en los próximos meses. Puedes hacer esto. Yo creo en ti. Así que dime. ¿Por qué esperas tanto de quien te da tan poco?